¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a capítulo estreno en Maxi Vinil, el canal del vinilo. Soy Cristian Chico Pérez. Ya vieron en el capítulo de hoy Foo Fighters. Grandes éxitos en mis manos. El disco más vendido en toda la discografía de Foo Fighters es este, el Grandes Éxitos con más de 3 millones de copias en el mundo. Hoy lo voy a compartir con ustedes. ¿Qué decir de Foo Fighters que nos haya dicho? Me imagino que ya todos conocen la historia o la gran mayoría conoce la historia. Es el proyecto en solitario de Dave Grohl, baterista de Nirvana en 1994 en Seattle, luego de que se termina Nirvana por razones obvias. Él decidió armar este proyecto para publicar sus propias composiciones y se convirtieron en un éxito hasta el día de hoy. Es una de las grandes bandas del rock. Liderados por Dave Grohl, 15 premios Grammy, inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame el año 2021. Más de 32 millones de discos vendidos en su historia. Foo Fighters, tremendos. Yo voy a compartir algo de este que es el Greatest Hits, el Grandes Éxitos. Y voy a compartir la canción más reproducida en la larga lista de tracks de Foo Fighters y me refiero a Ever Long. El segundo single del segundo álbum, lanzado en agosto de 1997. Uno de los grandes éxitos de Foo Fighters. Llegó al lugar número 18 en el Reino Unido, al lugar número 4 en la lista rock en los Estados Unidos. Hitazo. Tiene hasta el día de hoy 1.200 millones de reproducciones en Spotify, 310 millones de reproducciones en YouTube. Es la canción más reproducida de Foo Fighters y lo voy a rescatar de este álbum, el Greatest Hits, que aquí está sin abrir. Y como les decía, el disco más vendido en la historia de Foo Fighters es este disco doble que nos mandaron de regalo los amigos de Musicland. Así que ve por tu copia, aprovecha el descuento que tenemos para los amigos de Maxi Vinil. Te dejo aquí la dirección, www.musicland.cl. Su dirección física, si quieres ir a visitar la tienda, siempre es bueno y es mucho más placentero ir a bucear en los discos que hay ahí en la disquería. Y recuerden que tienen un 10% de descuento si usan este código, Maxi Vinil 10, por 7 días. Así que no te quedes ahí, hazlo rápido, aprovecha y llévate tu copia de este discazo de Foo Fighters. Aquí viene All My Life, All My Life, Diego, Best of You, Everlong, My Hero, Learn to Fly, Money Ranch, This is a Call, Everlong, una versión acústica, Wheels, We're Forward. Aquí viene todo prácticamente de Foo Fighters. No por nada, es el disco más vendido de su historia. Y desde aquí vamos a rescatar Everlong, que además fue la última canción que el baterista Taylor Hawkins tocó antes de su muerte. Fue el 20 de marzo del año 2022. La última performance de él con la banda, la última interpretación de él con la banda fue haciendo esta canción. Y es la que voy a compartir con ustedes, digo, hoy día en este capítulo de Maxi Vinil. Así que ya lo saben, musicland.cl para que consigan su copia con el descuento para los amigos de Maxi Vinil. Y nada, algo de guitarras aquí en el canal, espero lo disfruten. Traemos a Foo Fighters, esto se llama Everlong, sonando en vinilo, por supuesto, aquí en Maxi Vinil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!